Con la alegría de vivir en paz, en unidad y en reconciliación, las familias del departamento de Masaya respaldan al buen gobierno del Frente Sandinista que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Nos parece bueno porque también nos dan una ayuda y nos brindan su apoyo porque por eso nosotros invertimos más y con eso también nos podemos mantener en nuestra alimentación y todo eso. En el municipio las familias del general de hombres y mujeres libres los celebró con bailes folclóricos, ferias y la cuarta promoción de la escuela de oficios donde 150 protagonistas tienen la oportunidad de desempeñarse en la vida. Todos los fines de semana se realizan ferias y actividades que promueven los productos que elaboran nuestros artesanos con sus manos laboriosas, además de actividades culturales para el disfrute del pueblo. Eso es lo mejor que se ha dado porque el gobierno se ha portado con nosotros lo más lindo y seguimos esperando que siempre sigamos adelante con el Frente hasta el Frente hasta seguir a morir. Nos da mucha alegría ya que nuestro presidente Rosario Murillo nos da la oportunidad de que participemos en todas las ferias que se dan en todos los municipios en el país. La verdad es que estamos celebrando el 54 aniversario de que Niquinomo fue elevado a ciudad y la verdad es una oportunidad muy bonita para sobre todo las que somos mamás solteras y podemos tener esta oportunidad para poder sacar adelante a nuestro hijo. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.